Paquita, la del barrio, se presentó este domingo en el Palenque de Texcoco. Antes de salir a ofrecer su espectáculo, la cantante atendió a la prensa y expresó su postura ante el acoso. En tono serio, Paquita lamentó que aún exista el abuso infantil. Yo creo que esas cosas se hacen cuando se quiere alguien. Pero muchas veces los hombres son muy abusivos y tratan de abusar de los niños. Eso no está bien. Paquita confesó que jamás fue acosada. No, no, me cansé muy joven. Y me acosaron, pero ya cuando yo quise. ¿Propuestas indecorosas? No, no, nunca. La cantante acepta que en los palenques sí le gusta que su público le solicite besos y abrazos. Bueno, a lo mejor sí. ¿Y se deja? A lo mejor sí. ¿Por qué no? Sí sé que la gente lo hace con una fe, o sea, con un gusto de que le place a esa persona. En vísperas de su próximo cumpleaños, que será el 2 de abril, Paquita bromeó sobre su deseo de ya no cumplir años. Ya voy a descumplir, ya no voy a cumplir. Ya me dio coraje. ¿Ale le gusta cumplir, doña Paquita? No, sí, lo que Dios manda. Venimos a este mundo a nacemos, crecemos y así nos vamos hasta que morimos. Y deja claro que el retiro no está en sus planes. Mira, en eso ni piensan, yo no pienso. A lo mejor me retiro mañana y ni cuenta se dan ustedes, ¿verdad? Pero no, en eso no se piensa. Uno lo decide. ¿Se encuentra bien, doña Paquita? Hay Paquita para mucho tiempo. Hasta ahorita sí, hasta ahorita sí. Paquita recibió un reconocimiento de parte de los organizadores del palenque de Texcoco por haber sido precisamente ahí donde se presentó por primera vez en un palenque hace 28 años. Con mucho entusiasmo, con mucho gusto de poder regresar aquí a este palenque que fue el primero que me dio la suerte ahora sí. Lo que pasa que yo cantaba en mi negocio y alguien dijo, te vamos a invitar a un palenque, pues sale. Entonces, este, trabajé en el palenque, fue un éxito, bendito sea Dios. Y de ahí para el real. Y venir a recordar es vivir, dicen. ¡Elegantísima, la viejo! Fíjate que le regalé el velo del Moisés de mi niña para que hiciera este vestido. No sabes qué bonito. Oye, le quedó preciosa. Ve, qué bonito, bordado, qué bárbara. Creo que se llevó a la niña, ¿no la trae por ahí? No, Daniel, no, no. Además, te fijas que la tela, todo es de lentejuela, transparente. Están muy bonitos sus vestidos y se va a volver a presentar en el Metropolitan. ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Mayo? Yo quiero hacer una fiesta de su cumpleaños. Bueno, ya, en 2 de abril, tú dirás. Bueno, ya, en 2 de abril, tú dirás. Bueno, ya, en 2 de abril, tú dirás. Bueno, ya, en 2 de abril, tú dirás.